¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco con una espada Y vamos a continuar, estoy ya casi sin voz Porque llevo aquí varias horas ya grabando Y de verdad, es que estamos en el final del juego Y tengo ganas de acabar Tengo ganas de ver cómo acaba esto Tenemos ahora el combate contra Lionel He preparado ya el equipo, el equipo que teníamos siempre, ¿no? Sin Grimms, Narley, ni Mr. Raim, ni nada Porque a ver, nos enfrentamos a Lionel, sé eso, pero no sé qué poco contiene Lionel Ni mucho menos De hecho, contra ese Charizard Gigamax No sé qué haré, pero supongo que tiraré el Dreadnought en Dinamax Dreadnought va a ser importante ahí Tiraremos una avalancha O bueno, el maxi ataque de tipo roca Porque ese Charizard es ese fuego volador Y en principio con Dreadnought lo deberíamos reventar de un golpe Vamos al combate Voy con Cinderace de primera, ¿vale? Es que no sé, tampoco... Es que no sé qué tiene Es que no tengo ni idea de lo que puede tener Y Cinderace es un poco más rápido Tiene además la ida y vuelta Que nos permite cambiar golpeando en ese primer turno Así que nada, vamos a probar Vamos a salir con esto Y vamos a por la final de las finales Contra Lionel, el campeón Ese momento que llevábamos esperando desde que empezó el juego Ni sabíamos quién era Lionel Que estoy esperando ya Esta tensión que inunde la cancha acompañada de los gritos de entusiasmo de un público enloquecido A mí es este choque de emoción lo que me da la vida Escúchame bien El ánimo del público puede ser muy alentador Pero no hay que olvidar que también hay gente muy cruel ahí fuera Hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo Pero no hay que dejar que el miedo tome el control en ningún momento Un entrenador debe sobreponerse ante estos temores Y dirigir a su equipo de forma impecable Para lanzarse victorioso al final de la contienda La satisfacción que se sienta al lograrlo no se puede explicar con simples palabras Es algo que hay que sentir Y ahora basta de chachara Mis compañeros están ansiosos por salir de sus pokeballs Y disputar un auténtico duelo de titanes Soy el imbatible Lionel de Galar Listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón Con años de experiencia a sus espaldas Charizard y los demás están listos para ayudarme a aplastaros Pues ahí que vamos Pues ahí que vamos Pues sí Ahí que vamos Lionel No va a ocurrir nada ¿Empieza esto o qué? Un momento ¿Pero qué? Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? Vale, vale Se va a liar Se va a liar Se va a liar Se va a liar Sí, sí, sí Hombre Lionel, José Ángel Uy, es música de que se va a liar, eh Lleva dispuesto a tiempo de presenciar como invoco la segunda negra noche Todo por ganar Madre mía Me la ha visto venir esto de la segunda negra noche Me la ha visto venir Solía un pequeño problema Su desbordante energía está desbordando más de lo previsto La va a liar La está liando La ha liado En realidad es culpa tuya, Lionel Si hubieras escuchado no habríamos llegado a esto Pero si la culpa es tuya Pero cuando va a ser culpa de Lionel La culpa es tuya ¿Qué quieres ser que la está liando? Que es culpa de Lionel Ni qué mierdas La estás liando tú Lionel, José Ángel ¿Pero qué? Solo esto de abastejo, ¿no? Que se trae entre manos el presidente Robus No tengo ni la menor idea Aunque si lo que decía ayer Iván Sollo Parecía obcecado en no sé qué idea de resolver los problemas del galarde dentro de mil años Mirando me da lo que puede haber hecho Pero como campeón he subido a ver, he ido a averiguarlo Al fin y al cabo, si todo esto es culpa mía Porque no fui capaz de comprender las intenciones del presidente Tendré que subir la responsabilidad No os preocupéis Un campeón como yo puede con todo Sí, sí, ya veremos, Lionel Ya veremos Con la próxima orientación que tiene No sé yo si va a llegar Si va a saber llegar a Ciudad Artejo desde aquí Tengo que hacer algo para ayudar a Lionel Pero ni siquiera soy capaz de vencer a ti, José Ángel Seguro que no hago más que estorbar Tienes que intentarlo Tienes afán El presidente Robus mencionó la negra noche El fenómeno ese de cuando oscureció todo el cielo de Galar ¿Qué quiere decir con qué lo va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar de la negra noche por primera vez? En Ciudad Pistón, donde estaba la estatua del héroe Supongo que a dos respetos es lo mismo Es verdad, en el hotel con la estatua de Ciudad Pistón Sonia nos contó la leyenda Aunque después descubrimos que los héroes fueron dos Y que lograron frear a la negra noche Gracias al Pokémon Espada Y al Pokémon Escudo Pues está clarísimo Tenemos que ir a buscar a esos dos Pokémon de la leyenda ¿Pero dónde? En Pueblo Yarda, en Pueblo Origa En el bosque Onilia Pues claro, que listo eres, José Ángel Seguro que está en el bosque Onilia ¿Te acuerdas de aquel espejismo en el que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda Vamos, no hay tiempo que perder Pues venga, vamos Vamos a el bosque Onilia, tío Bien, bien, bien Entramos ya en el evento legendario En el evento de liarse En el evento de que el presidente Robus lo ha liado Bien, 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 bien Me gusta Me gusta esto José Ángel y Paul, ¿qué hacéis aquí? ¿No se abre el encuentro de campeones? Ahí, Sonia, parece que vives en otro mundo Presidente Robus ha saboteado a la competición Por decirlo de alguna manera ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué han perdido mientras se investigaban en el bosque Onilia? Pues verdad, de repente apareció un vórtice negro Sobre el estadio de Artejo ¿Cómo lo llamaron? ¿La Negra Noche o algo así? Seguro que lo ha puesto todo patas arriba Pero bueno, no pasa nada Seguro que nuestro imbatible campeón Nos saca todos de esta Espere, espere ¿Ha dicho Negra Noche? Sí Increíble, es ese nombre con el que la leyenda de Galar Se refiere al vórtice negro Que asoló la región antaña A todo esto no me habéis dicho ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a buscar al Pokémon Espada Ya veo Si la leyenda acierta al Pokémon Espada y al Pokémon Escudo Podrían ayudarnos a detenerla en la noche En ese caso, toma esto Daos prisa y ir al bosque Onilia No os preocupéis En cuanto termine un asunto competente Iré yo también Pensaba que yo iba a dar una máscara o algo Para el humo Pero no Nada, pues vamos al bosque Onilia Pues vale Sí, sí Ahora que mi niño ya es un entrenador con todas las de la ley Es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar Pues claro Claro ¿Preparado? Puede que esa niebla misteriosa aparezca otra vez Pero no pasa nada Porque ahora somos mucho más fuertes que antes Vinimos al bosque en busca de un Wulu perdido ¿Te acuerdas? Se podría decir que ahí empezó todo Pasa lo que pasa esta vez No tengo la menor duda de que será otro emocionante capítulo de nuestra leyenda Vale, pues estoy en toda la pinta de que yo voy a conseguir Al espada A Zacian Y este al Y por la Azamacenta Al escudo Vale Vamos a ir tirando Vamos a ir tirando Vale No me apetece atropar ningún Pokémon Evidentemente Supongo de las primeras rutas Y por aquí estaba la niebla Por por cierto ha desaparecido O se ha metido aquí en la niebla O no sé Vale Creo que hemos podido avanzar más que la otra vez Oh dios Pero bueno Pero que hace aquí Within Mira, este es el Orbitel creo que se llama, ¿no? Orbitel Voy a intentar atraparlo, ¿vale? Tenemos las Veloz Balls Ya sabéis que Vamo bastante rápido En este sentido A ver Veloz Ball, Veloz Ball Vale Veloz Ball para este Orbitel Si no se atrapa de una No huyo del combate, ¿vale? Pero Si tenemos la posibilidad De atraparlo La Veloz Ball así Rápidamente, pues Lo intentamos Y lo capturamos, claro Y lo capturamos Vale, Orbitel atrapado Había visto alguno en la área silvestre Pero no No lo había capturado, la verdad Pero hay que decir Que lo había visto en la área silvestre Antes de tener Veloz Balls Vale Pokémon 7 puntos Vitu Psíquico es este Uh Este Pokémon Este Pokémon Es conocido por su inteligencia Al gran tamaño de su cerebro Es un indicio de la magnitud De sus poderes Psíquicos Vale No quiero ver esto Enviarlo a caja del PC Ahí está Vale Resorbita el atrapado Buah Tremendo Corbinet ahí, ¿no? Mira un Muna Un Muna, tío Me encaja bastante Muna En este En esta zona Por el tema del humo onírico Y tal Me encaja bastante Bueno, pues nada Muna Alerta Muy bien Voy a intentar capturarlo, ¿vale? Voy a intentar capturarlo Para los nuevos que vayamos encontrando por aquí, ¿vale? Porque esto al final es una zona nueva En la que no habíamos estado hasta ahora De hecho creo que es la última zona nueva Que nos queda por ver en Galar El resto Ahí está todo ya más que visto Muna atrapado Ahí está Vale Pues Muna atrapado Y poco más He registrado la Pokédex Vale, no voy a leer la Pokédex de Muna Que es un Pokémon ya bastante visto Y vamos a seguir Pues no sé por dónde No sé por dónde Porque aquí hay dos caminos, ¿eh? Restaurar todo por aquí Hay dos caminos Vamos a ir por izquierda Buf Aquí tiene pinta de que nos vamos a perder, ¿eh? ¿Cuál será el Pokémon de aquí, tío? ¿El Pokémon de la hierba? ¿Es un Muna, tío? Normalmente los Pokémon de la hierba Suelen ser Pokémon que no aparecen En el modelado 3D, digamos No aparece Eh, fuera Y Muna sí aparece fuera Así que no entiendo por qué aparece ahí en la hierba Vale, por aquí está Wizzing Eh, más Wizzing Madre mía, está esto lleno de Wizzings de Galar Más poco en la hierba Esto que no sé con qué conecta Pero hay un árbol por aquí ¿Podemos cruzar el árbol? Sí Eh, esto es bastante laberíntico Vale, no me voy a meter Golpe fantasma Hombre, quiero decir que es un ataque que encaja perfectamente en contra de lo aquí A ver Tenemos algún bocabón que pueda prender el golpe fantasma Porque ataque de tipo fantasma no tenemos ni una No, no puede prenderlo nadie Y eso es un ataque bastante potente, ¿eh? El golpe fantasma Está muy bien Pero si no puede prenderlo nadie Pues ya me dirás Vamos a volver por aquí Orbital Vale, parece que tampoco aparece una grandísima variedad de Pokémon, ¿eh? Wizzing, Muna Orbital Corbinite Vale, hemos ido por esa parte izquierda Vamos a ir por la parte derecha A ver qué encontramos, tío Eh... Bici, coge la bici Vamos con la bici A ver qué encontramos por aquí Un objeto Vida esfera Uh, la vida esfera Bueno, la vida esfera es un objeto interesante, ¿eh? Por aquí nada Pues por aquí nada Por allá veis que hay más camino y tal por ahí Pero ahora mismo no sé cómo llegar A ver ¿Qué poco vamos a salir en el agua? A ver, vamos a probar, ¿vale? A ver qué sale A ver, pillad, a ver qué es Un barbo Y este que hace aquí ¿He atrapado alguno? Me suena que sí Me suena que sí, me suena que sí Sí Pues nada, pues subimos Ahí te queda parbo Vale, no voy a atrapar más En el agua porque Parece que tampoco hay Grandísimos Pokémon Vamos a ir por este lado de aquí A ver qué encontramos Otro objeto Vale, estos son caminos cerrados Así que es bueno ir Cerrando caminos, ¿vale? Estos caminos de aquí los tenemos ya cerrados Vamos a ir ahora por la parte izquierda Vale, a ver Intentamos evitar a los Pokémon de la hierba Que ya los tengo No por nada, sino porque ya los tengo Es que no No me sirve de nada Seguir atrapando a Pokémon iguales Aquí tenemos esto Que es hierba mental ¿Vale? Y por aquí ¿A dónde llegamos? Pues no sé a dónde llegamos Ah, mira, vale Por ahí está todo el tronco Vale Y ya por aquí toca seguir Mira, aquí hay un objeto Y hay un Stunfish ahí Que se cree que no lo ha visto Vale, bola de humo Ahí hay un Stunfish Que ahí se va a quedar, evidentemente Pasando completamente de él Y aquí está Paul A ver, nada por aquí No Pues ahora, Paul ¿Qué pasa? ¿Pero de dónde sale toda esta libra? Es incluso más densa que la otra vez Vale Uh Uh, están los dos Uh, Zanzang y Zamacenta Mira, el Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo ¿Han desaparecido, tío? No, no os vayáis, por favor Necesitamos vuestra ayuda ¿Qué estás haciendo aquí para dos? Sonia, no me digas que no los has visto El Pokémon Espada y el Pokémon Escudo Estaban aquí delante de nosotros Pero se han adentrado en el bosque ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más Aparte de vosotros Eh, no eran más que una ilusión No, no sé Lo único que os puedo decir Es que he consultado libros De otras regiones Y por fin he dado Con una descripción De estos Pokémon Al parecer Su verdadero nombre Son Zacian y Zamacenta Y se cuenta que Tiempo A Nacieron en los confines Del bosque Oniria Ah, Sonia Siempre te enteras De las cosas más interesantes Mil gracias Pues en marcha Ilusiones o no Hemos logrado encontrarlos de nuevo A buscar esa espada y ese escudo Que necesitamos como una leyenda Pues vamos Vamos a por ellos Ahí hay un poco con el agua Pero pasan mal Vale, aquí ya veis Que no hay desviaciones Esto es un camino recto Igual ahora se Divide otra vez Pero Uhhh Ojito, eh Ojito a esto Mira Mira se ve ahí La espada y el escudo Mira José Ángel Este lugar Parece sacado Un encuentro Es increíble Hay una espada y un escudo Ahí Mira la espada y el escudo La leyenda era cierta Ya, ya Ya lo veo Se va directo a la espada Has obtenido una espada oxidada Cuenta una antigua leyenda Que un valiente héroe Blandió esta espada Para hacer frente a un cataclismo Pero ahora está oxidada Y en un estado lamentable Vale, pues para mí el escudo Eh, está hecho un asco Con esto vamos a detener la negra anoche Bueno, supongo que nos servirá igual A lo mejor el Pokémon espada y el Pokémon escudo Siguen sumidos en un profundo letargo En fin, ahora somos los únicos Que podemos ayudar a mi hermano ¿En qué no se puede hacer nada más? Vámonos pues Sí Supongo que Que hay que irse ¿Seguirá Sony aquí? No No sé, no sé A ver Me estoy ahora mismo un poco Un poco aquí A la espera de De ver si ocurre algo No parece que Que tengamos que hacer nada más aquí Me parece que tenemos que irnos Vámonos de aquí, ¿vale? Sí Supongo, ¿no? Supongo que Que hay que irse de aquí Vale, pues volvamos a A la entrada del bosque Y Y Vamos a salir del bosque A ver qué pasa Esto es ya la entrada Y aparecen ya los Pokémon estos Los Pokémon Los Pokémon aquí Flojitos, ¿no? De las primeras rutas Y ahora la salida del bosque Supongo que aparecerá Paul de nuevo Y veremos qué tenemos que hacer Pero se está liando, ¿eh? Que se está liando Ese habitante Ya está A ver, no me dicen nada Voy a ir a Pueblo A Ciudad Artejo No dicen nada Y me he dicho De ayudar al hermano El hermano estaba en Ciudad Artejo Vale, sí, sí Ver esta de Artejo Vale, vale Tenemos ahí esa Esa misión Vale, que no la había visto Bueno, ya está Vamos a Al Ciudad Artejo Aquí está Roy ¿Qué ha pasado aquí? Ey, chicos Menudo a la que se ha liado Durante el encuentro de campeones ¿No? ¿En qué momento le parecería buena idea Al Presidente Rous Usar la energía de la negra noche Para salvar a Galar? Está un poco mal de la azotea Me parece a mí No hay tiempo que perder Tengo que ir a ayudar a mi hermano A solucionar todo este embrollo Pero bueno Este Paul no para quieto Ni medio segundo, ¿eh? Nosotros los líderes y yo Hemos ayudado a evacuar la ciudad Todo el mundo se encuentra a salvo Tienes pensado ayudar al campeón Y salvar a Galar, ¿verdad? Claro El campeón es el aspirante más fuerte Y su rival uniendo fuerzas Contra la temible negra noche La verdad es que no me gustaría Estar en su piel ahora mismo Campeón, al Estado de Artejo Sé que tiene la fuerza suficiente Para superar esto Vale, pues vamos Vamos, directos Mola esto, tío Mola, mola, mola Vale, vale, vale Este evento así final mola Hombre Aquí tenemos, aquí A la inútil esta Aspirante Te ordeno que me ayude Quiero decir Te ruego que me ayudes Mis Pokémon se dirán Maxizaron sin previo aviso Sembraron el caos en el estadio Ese Roy, digo El bueno de Roy Ha conseguido apaciguarlo Pero No quiero pensar Que pasaría si a todos los Pokémon De por aquí Les ocurriese lo mismo La planta subterránea Donde está el Señor Rose Podría venirse abajo Sé que no tengo derecho A pedirte ningún favor Pero por lo que más quieras Tienes que bajar de ahí Y pararle los pies El Señor Rose Ha despertado un Pokémon Se llama Eternatus El otro Tercer legendario Al parecer dispende una energía Que provoca que otros Pokémon Alcancen el estado de Dinamax Si no hacemos nada Todos los Pokémon de Galaxia Corpo de Tirán Gigantes desbocados Y arrasará la región entera Me pedí ayuda Al hermano del campeón Pero no lo he vuelto a ver Por favor tienes que hacer algo Ayuda al Señor Rose Están en Sondra Puedes bajar usando ese ascensor de ahí Y si paso y me voy Los Pokémon Dinamax se han desbocado Olivia ha perdido los papeles Y yo tampoco me veo con fuerzas Ayuda a Rose por favor ¿En serio me tocará ayudar? Al inútil este que la ha estado oleando Tío Pues me parece increíble Planta eléctrica Sí, muy bien Planta eléctrica Pero me parece increíble Que tenga que ayudar yo ahora Al inútil este que la ha estado oleando A ver, está por ahí ¿Esto qué es? Ahora un momento para eso Voy a hablar con el presidente de la luz A ver No, no puedo entrar Que es fan of the Rose ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es hacer? Tenemos que ayudar a mi hermano Eh, ya Hombre Eres gilipollas Porque no tiene otro nombre ¿Se puede saber qué te propones aspirante? Detener la Negra Noche Detenerla Muchamente como que llegas tarde para eso, chico La llegada de la Negra Noche Debería decir Eternatus es inevitable Eternatus el más poderoso De los Pokémon ha despertado Y se halla en plenas facultades Te va a resultar difícil detenerla Déjame explicarte algo Ya que imagino que te resulta difícil Comprender mis motivos Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón Pero yo tengo una visión muy clara Proveo ir a hablar con una fuente de energía ilimitada Que garantice su prosperidad futura Es algo que va más allá de la mera obligación Para convertirse en convicción Por eso he estado ofreciendo a la estrella El deseo de Eternatus ¿Recuerdas aquella luz roja Ciudad Artejo Y todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Aquello fue un experimento Un intento fallido De despertarlo de su letarga No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir Que interfieras en mi plan El futuro de Galar está en juego ¿Me voy a enfrentar a este? Sí, ¿no? Sí ¡Me voy a enfrentar al presidente Rouse! Al tío este Que la está liando gordísima ¿Tiene Eternatus? Rouse de Macrocosmos Te desafía Buena música La música, río Buena música, es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es buena, es buena Escavalier, vale A ver Bicho, bicho a cero Apuesto que sí Vamos a apostar que sí Balón Igneo Tiene 5 Pokémon, ¿eh? Balón Igneo para Escavalier Eternatus, por cierto Que no lo veo por aquí, ¿eh? No sé si lo tiene, ¿eh? Igual lo tiene Ni idea Vale, Escavalier, fuera Hay que ver lo bruto que eres Ese no está nada Pero que nada bien Lo que tú digas, Rouse Clean Clan Seguimos No hay por qué cambiar Buena música es muy buena, ¿eh? Tío, ni siquiera parece Pokémon, tío La música no parece ni siquiera de Pokémon, ¿eh? Es increíble Para el Clean Clan que cae Vale, 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 vale A ver, este combate No parece que va a ser difícil, ¿eh? Si va a tirar muchos de los tipos cero Me lo hago con 100 de race entera Pongo Corsifed Sacrificio A ver ¿Esto qué hace? Se sacrifica usando un daño al objetivo Que violenta sus propios PS perdidos No No quiero ni esto Ni legado Ni nada de eso Va a sacar Ferro Thorn Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Parece que va a tener todo equipo de tipo cero, ¿eh? Podría hacer Balón Igneo Pero la punta cero puede hacerme daño A ver, ¿puedo mirar aquí la habilidad, verdad? No, no puedo mirar la habilidad Bueno, a ver, Ferro Thorn es tipo cero planta El problema del anillo Igneo es que Necesitaría un turno de descanso Pero voy a hacerlo Voy a hacerlo porque creo que con esto No me golpea la punta cero de Ferro Thorn Y si me golpea, pues ha sido una cagada Vale, no golpea, no golpea No golpea porque el anillo Igneo es especial Vale, me va a sacar un Perserk, mira Perfecto porque Porque Sirfetch lo va a reventar Bueno, a ver Que Cinderace también podría Haberlo reventado, ¿no? Pero Pero Sirfetch lo va a conectar seguro Vale, le queda un Pokémon de tipo cero O le queda el Ternatus No, no lo sé No sé qué le queda Le queda un Pokémon, eso está claro Y es o un Pokémon de tipo cero O es el Ternatus Entiendo que va a ser un Pokémon de tipo cero No creo que te haya atrapado el Ternatus Porque si no, eso haría Que yo no pudiese capturarlo Vale, es Copperaya ¡Oh, Copperaya! ¡Wow! Esto desde cuando Berto la lió con el Copperaya Era el Copperaya de... De Rose Y es el Copperaya que me va a sacar como último Pokémon Y que no sé si me lo va a sacar en Dinamax Que pues está... No me he fijado ¿Hay Dinamax aquí? Uy, uy, uy Que solo me queda un Pokémon Este tiene muy mala pinta O sea que a Copperaya Copperaya que mola muchísimo Mi Pokémon favorito de Galar Y sí, tenemos Dinamax Y no sé si Gigamax tendrá ese Copperaya Vamos con Maxi Inición Y vamos a reventarlo ¿Tendrá, tendrá Gigamax ese Copperaya? Seguramente, ¿no? Es bastante probable Vale Ahí tenemos a Thin de Raze Ahí está Thin de Raze Celebrando Por todo el alto Y vamos a ver ese Copperaya Ha llegado el momento de ponerse serio Lo que presenciaba este va a dejar sin palabras A ver, va a hacer un Dinamax Si no, un Gigamax Tampoco va a hacer nada del otro mundo Oh, Gigamax de Copperaya Mola, 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 mola Mola, tío, mola Vale, vale, vale Bueno, por lo tanto, Gigamax que tengas Maxi Inición para ese Copperaya Nivel 57, eh Ya está al nivel nuestro, eh Poco a poco A medida que ha ido avanzando la liga Se han ido poniendo a nuestro nivel Hasta que este Copperaya ya a 57 Está a nuestro nivel, eh Copperaya debilitado de un golpe Era evidente A ver, yo no voy a hacer reacciones exageradas Ya lo dije, ¿no? A ver, si Si sé que lo voy a matar de un golpe Bueno, me voy a poner a celebrarlo aquí por todo Aldo Porque lo soye perfectamente Y no me va a sorprender Y el combate realmente ha sido fácil, eh Vale Pues ahí está ¿De qué te ríes? Hace tanto tiempo que no combatía Que se me había olvidado lo satisfactorio que es Sí, sí, muy bien Aplaudes y tal Pero, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Impresionante, José Ángel No espero al menos un aspirante recomendado personalmente Por el imbatible campeón de nuestro querido Galar Igual ese tío necesitaba aquí Que combatiésemos Que activásemos la energía de Dinamax para algo Ojito No descartéis eso, eh Ah, ojalá hubiera podido presenciar Al encuentro de otro campeón y tú Y siento de veras que tu victoria En el desafío de los gimnasios Haya sido en vano Una lástima, sí Pero no había elección Quería resolver cuanto antes nuestro problema energético Y por eso desperté a Eternatus en su retargo Pero me vi incapaz de controlarlo Al final el campeón acudió en mi ayuda Aunque le supusiera tener que abandonar el encuentro Con el caballero de brillante armadura Que acude a rescatar a la princesa de las garras del dragón Sí, lo sé Adoro dar discursos Soy superior a mí Tiendo a extenderme más la cuenta Pero ya es hora de que me calle Seguro que a estas alturas el campeón Habrá atrapado ya a Eternatus Si quieres puedes tomar el ascensor Y subir a comprobarlo con tus propios ojos Imagino que tú también querrás subir Paul Solo espero que no te haya afectado demasiado Perder contra mí Adelante No perdáis un segundo más Id a ver qué tal se encuentra el querido Anel Paul ha perdido Afectarme Veo que no me conoces señor Yo nunca me rindo Y mis Pokémon tampoco Es algo que hemos aprendido Gracias al desafío de los ginasios Que usted mismo organiza Vale pues Paul ha perdido contra este Vale Es algo Es un detalle a comentar No puedo coger nada aquí Las estrellas de ese oeste Nada No hay nada por aquí para coger No parece Eternatus parece que estaba aquí dentro metido Y lo han despertado No hay nada No hay objetos ocultos Ni hay nada por aquí El escenario mola Hay que decirlo Y un combate contra el Nause Hombre yo creo que Era evidente que iba a ocurrir José Ángel Yo estoy listo por algo que sea ¿Y tú? Eso ni se pregunta Pero claro que no Si le ponemos que lo de sobra Venga vamos a ayudar a Lionel Vale y por supuesto Ahora subiremos Y Lionel no habrá atrapado a Eternatus Oh Ahí está Buah Menuda locura Eternatus tío Mola eh Mola Tiene un diseño diferente Parece más un Ultraente Que un Pokémon eh Pero mola tío Mola Bueno José Ángel Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco a todo corazón Os habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Eternatus Me ha impedido Usar la energía de Namax Así que no ha sido nada fácil Pero el campeón puede con todo Gracias a la ayuda De Charizard en los demás Hemos conseguido debilitar a Eternatus Es hora de poner fin a todo esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva a sembrar El caos en este mundo Prestad atención A como lanza La Pokémon un campeón A ver Pero tirará un Ultra Ball o algo ¿No? Un Apokébol Ni de coña ¿Qué han tirado? Sí, sí, sí Ha tirado un Apokébol No, no, no Ni de coña Se ha escapado Hombre Lo que no sé Es el que se está extrañando Que le has tirado Un Apokébol Un Apokébol legendario Y ahora Y ahora entro Combate yo Porque sí De gratis Es Eternatus Sí, me he dado cuenta Que es Eternatus No tengo la Master Ball Nadie me ha dado una Master Ball ¿Me dice algo Lionel No puedo hacer Eh, Dinamax Voy a tirar de Balogígneo Lanza Llamas Que tenemos Eternatus A ver A mí me da sensación De Dragón Dragón Siniestro Psíquico Aguántalo a Balogígneo Vale, es Dragón Vale, que es Dragón Es evidente Voy a hacerle de vuelta Vale, pulsa Dragón Es Dragón Vale Dragón Estaba bastante claro Y me ha hecho Lanza Llamas ¿Fuego? Que no creo que sea fuego Ni de coña Es Es poco eficaz el bicho, eh ¿Dragón resiste el bicho? ¿Dragón resiste el bicho? ¿Fantasma puede ser? ¿Dragón fantasma? Dragón fantasma podría ser, eh Vale, para los tipos de dragón ¿Qué tenemos? Eh, Weithin Tenemos a Weithin Tenemos a Weithin Vale Eh No sé si meter un Tóxico, eh Sí Voy a meter un Tóxico Lanza Llamas Vale, deberíamos aguantarlo Más o menos bien No me quemes, por favor Tóxico No afecta a Eternatus Pues ahora vamos a cero ¿No? Espérate, ahora vamos a cero ¿Cómo va a ser? Espérate Aquí no me cuadran las cosas A ver Le hago un ataque de tipo fuego Es poco eficaz Le hago un ataque de tipo bicho Es poco eficaz ¿Qué tipo es este Pokémon? Dragón a cero no puede ser Porque si no El Balón Ingenio habría sido neutro Igual este Pokémon resiste Todos los ataques Todos los tipos No lo sé No afecta a Weithin Ah, claro Porque me ha hecho pulsar dragón Vale, cautivapor golpea Golpea neutro Golpe crítico No, es dragón a cero Sí, es dragón a cero No sé qué estaba diciendo yo antes Sí, claro No, pero espérate No, no, no No, no, es que dragón a cero No, no, dragón a cero Lo que estaba diciendo El tipo fuego habría sido neutro Mira, no sé qué tipo es Veneno a X Además tiene un set de movimiento Bastante variado Tiene pulsar dragón Tiene lanzallamas Tiene veneno a X Y tiene un cuarto ataque Que creo que no lo hemos visto Bueno, vencemos a Eternatus ¿Qué está pasando ahí? ¡Adiós! Se lió La negra No, este dos pombo cero Se armó la gorda Vale Eternatus Gigamax, ¿no? Sí, efectivamente Es Eternatus Gigamax Vale, me tengo que enfrentar ahora Eternatus Gigamax ¿O cómo? No sé Este tío siempre sonriendo, tío El Pol Pues no sé de qué sonríes Vale, es una incursión Contra el Eternatus Oh, esto es bueno Esto es muy bueno, eh Incursión contra el Eternatus Junto con Pol Tío, Pol con el Pokémon Ese es de mierda Ese es gigantesco Pero juntos podremos con el José Ángel Lionel, por cierto, ha desaparecido Eh, tío ¿Qué hace con ese Pokémon de mierda? ¿No puede cambiar? Ah, vale, vale Sí se puede cambiar Sí se puede cambiar Vale, no es como una incursión normal Donde entras con un Pokémon Y te jodes No, no, aquí puedes cambiar Eh, voy a cambiar Voy a hacer Ida y vuelta, yo creo Ah, espérate Pero es una incursión Y no podemos hacer Dinamax En esa incursión Buah, buah, buah Mola esto, mola esto Eh, mola esto Pero no sé qué hacerle Eh, no sé qué hacer Porque no sé qué tipo es Sigo sin saber qué tipo es Eh, vamos a hacerle No sé No sé qué hacerle No sé qué hacerle Voy a hacerle Ida y vuelta Voy a hacerle Ida y vuelta Y voy a sacar otra vez al Wisin Pero qué pasa Mi Pokémon no puede usar Ningún movimiento Ya, ya me he dado cuenta Eh, Ida y vuelta Se me había olvidado Que tenemos la espada La espada y el escudo del bosque Oniria ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar la espada y el escudo? ¿Ahora o qué? Eh... ¿A qué perejos de ángel? Saca la espada Aunque esté oxidada De algo servirá Vale Ojo, ojo, ojo ¿Van a despertar Sación y famacenta? Oh Ahí están Ahí están Sación y famacenta ¿Van a despertar? ¿Van a aparecer ahora con nosotras? ¡Guau, guau! ¡Cómo está volando este evento, eh! Ojo, ojo, ojo ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Zalafián y famacenta! ¡Claro que sí! ¡Guau, guau, guau! Ahí están con las formas armadura Con la espada Con el escudo ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Guau, guau! Muchísimo esto, eh Espada yendo vitalización Vale, pero ¿van a atacar ellos? ¿Los llevo yo? ¿Van ellos por su cuenta? Creo que van por su cuenta, eh Vale, efectivamente Tenemos ahora mismo Estamos Paul Yo Pacián y famacenta Vale Y de vuelta Y de vuelta Contra la Trenatus Pacián ha usado Abullido No sé si es el ataque más útil Pacián ¿Qué va a hacer? Subirnos al ataque Al resto, ¿no? Sí, pero es que yo voy a cambiar La acción de race No es lo más útil Eso es, Pacián Sinceramente No es lo más útil Vale, 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 vale Tío, ¿cómo mola esto, eh? Mola esto, mola esto Pantalla de luz, ahí está Claro que sí Vale, bien, bien, bien Maxi Draco Adiós ¿Eso quién va? Eso es la acción de race Que vamos a aguantar, vale Vale, vale Aguantamos, aguantamos ¿Qué nos hace? Nos baja el ataque Joder, pues anda que ha servido de mucho el... El aullido de antes Y de vuelta no es muy eficaz Vale, ya lo sabía Pero no sobre todo Para golpear en este turno Parece que gracias a esa acción En este momento Ahora lo podemos atacar Vale, sí Vamos a sacar a Wizzing Es que no sé qué tipo es este Pokémon, tío Voy a ir con Wizzing Vamos a ir con Wizzing Y vamos a tirar de cautiva Porque antes hemos visto que era neutro Por lo menos algo salvo Doble fielo Bueno, algo le quita Fantasma no es Porque ha golpeado Fantasma no es Porque ha golpeado ese... Ese ataque Pero sigo sin saber qué tipo es Tajo Supremo Vale, Tajo Supremo Creo que es el ataque especial de Zacian, ¿no? Uh, vale, vale, vale Eso quita más, eh Eso quita más Embate Supremo Vale, este es el ataque especial de Zamacenta Ahí va con el Embate Supremo Que también Va a hacerle bastante daño a este Ternatus Tío, entra la música Y cómo ha ocurrido todo Me está apareciendo esto el final de un anime En serio Me está apareciendo esto el final de un anime Es así, ¿eh? Es así Clarísimo, ¿eh? Vale, creo que he hecho Maxi Ignición Vale, no pasa nada No pasa nada Aguantáis El sol pega fuerte No pasa nada Doble fielo para ese Ternatus No puedo al que se hace daño Wizzing usa cautivador Vale, no le ha quitado una mierda Vale, pero lo he confundido Vale Algo es algo Wizzing Venga Tú puedes, crack Vamos con cautivador de nuevo Tajo Supremo Ahí está Venga, sí, sí Estos dos que van a ir haciendo Tajo Supremo Y Embate Supremo Que son sus ataques Son los ataques que tienen que Reventar este Ternatus Ya está en amarillo Menos de la mitad de la vida Ataca a Zamacenta Embate Supremo Vamos ahí, Zamacenta, joder Reviéntalo Reviéntalo a Zamacenta Vale, bien, 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 bien Va pillando, va pillando A ver si ahora se confunde Y se golpea Golpeate, golpeate Conecta la consola de internet Déjate de conectar La consola de internet Déjate de tonterías ¿Se ha golpeado a sí mismo? Creo que sí Creo que sí Cautivador de Wizzing Vale, le sigue quitando ahí Venga, vamos, vamos, vamos Otra más, otra más Otra más Tajo Supremo No sé si cae en este turno Este turno o el siguiente Cogamos mucho Tajo Supremo Ahí está Ojo que igual lo mato yo Ojo Vamos a ver El mate Supremo cuando lo quita Puede ser que lo mate yo Yo o el Duwold Creo que Zamacenta no Creo que Zamacenta no Pero Duwold o Yo con el Wizzing Vale, Duwold Duwold va a ser el que ve El último golpe a ese Eternatus ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Maxi Draco Se ha quitado los cambios en características Vale, no se ha puesto armadura Oh, Duwold cae Pues vamos a ser nosotros con Wizzing Ya es que reventemos A ese Eternatus Me baja el ataque ya No, el ataque físico Pero el cautivapor es especial Y ese Eternatus Que va a caer Con ese golpe de Wizzing Y con esto Vencemos a Eternatus Ahora José Ángel Captura a Eternatus Pues claro que sí Pues claro que sí Tengo una Pokéball Pues una Pokéball Le voy a tirar Ojo que igual se lía Ojo que igual se lía Por hacer la gracia Con la Pokéball A ver Entiendo que se va a capturar Vale A ver, a ver, a ver Esto se ve en todo el legendario Se tiene que capturar Wow Lo que ha costado Tío, que se metiese En la Pokéball Uno Dos Tres Y ahí Lo tenemos Capturado a Eternatus Con una Pokéball además Capturado a Eternatus Y adiós a la Negra Nocte Esta que quería montar Rose No sé si Conscientemente O inconscientemente Pero lo hemos conseguido Estación y Zama Centa Que se pira Pues se pira Pues se pira Estación y Zama Centa Vencemos a Eternatus Y salvamos La región de Galar Que bueno tío Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho el evento Me ha gustado el evento Ciudad Puntera Tres días después Será el día del combate Contra Lionel Así que el presidente Rose Se ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Después de todo el caos Que provocó Al despertar a Eternatus Más le valía entregarse Pero ¿Cuánto hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado Con un sonífero Todo el mundo Está bastante revolucionado Todavía Pero menos mal Que conseguimos Pararle los pies a Eternatus Y todo gracias A Sanción y Zama Centa Mi hermano Parecía incluso Se desmayó Por la herida que se hizo Pero así dice Que quiere seguir adelante Con el encuentro de campeones La verdad es que lo entiendo Todos esperamos ansiosos Encuentro Tengo muchas ganas De verte enfrentarte a él El encuentro de campeones Será en el estadio de puntera Como está mandado Yo me voy ya a pillar sitio Vale pues con esto Terminamos el evento Del legendario ¿Tenemos Eternatus? Porque hemos capturado Porque hemos capturado Eternatus Pero no hemos visto registro A la poké Y si no hemos visto nada Tengo Eternatus Tengo Eternatus Pero bueno Pero bueno Eternatus Pero que haces aquí Que tipo es tío Es veneno de raón Claro porque veneno Resiste el bicho Vale 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 Pues Eternatus Con 200 ataques especial Bueno Que os voy a decir Es un legendario Que no No hay mucho que decir 200 ataques especial Pero el ataque Tipo veneno que tiene Es veneno X Claro No tiene mucha lógica eso A ver Ya para acabar Tiene cañón Dinamax ¿Esto qué es? El usuario toca Emitiendo un rayo De ese sonucleo El daño infligido Se duplica Si el objetivo Ha alcanzado El estado Dinamax Oh Vale Esto contra Charizard Puede ser la hostia Esto contra Charizard Puede ser la hostia Tiene lanzallamas Tiene expulso dragón Y tiene veneno X A ver Si le puedo enseñar a Bombalodo Le enseño a Bombalodo ¿Sabes? A ver Espera Lo voy a meter en el equipo A ver Yo creo que Yo creo que hay que meter Eternatus en el equipo Mira yo Soy partidario De usar legendarios Para el juego ¿Para qué están los legendarios Si no? Si no los utilizas Yo soy partidario De usar Pokémon legendarios Y si tengo Eternatus ya No voy a meter la fancian En el equipo ¿Por qué no tengo fancian? Pero si tengo Eternatus ¿Por qué no voy a meter Eternatus? ¿No? Es un poco así ¿Vale? Yo soy partidario De usar legendarios Es que ¿Para qué los quieres si no? ¿Para tenerlos aquí En el PC? Pues oye Si he atrapado Eternatus Si hemos completado El evento del legendario Pues vamos a usar Eternatus Y si Eternatus es veneno Pues lamentablemente Vamos a dejar a Wisin fuera Y mira que Wisin es un Pokémon Que me ha gustado mucho y tal Pero Pero hay que Hay que darle la oportunidad A Eternatus ¿Vale? Hay que darle la alternativa Que es un poco más Bastante mejor Es un poco más legendario Que Que vamos a usar Por supuesto Y que si puedo hacerme Combat Entero con Eternatus Me voy a hacer Combat Entero con Eternatus ¿Vale? Ya os aviso Vamos a hacer una cosa Para acabar ¿Vale? Ya llevo más de 40 minutos Lo sé Pero si puedo darle a Bombalodo Y que lo vea ahí Pues Pues eso Bueno espérate Bombalodo lo tenía como MT Que igual no lo tenía Y estoy yo aquí Intentando cosas imposibles A ver Tengo la carga tóxica ¿Puedo aprender carga tóxica? ¿Puedo aprender carga tóxica? Que ya sería mejor ¿Puedo aprender otra cosa? ¿Colpe fantasma? No Vale Y Bombalodo no lo tengo como MT Ni como disco técnico No lo tengo Pues nada Pues carga tóxica Que tiene un poco menos de potencia Pero es que tiene muchísimo Muchísimo más ataque especial Que físico Así que nada Eternatus que voy a aprender Carga tóxica Y con esto Que vamos a dejar el episodio de hoy Y en el siguiente Nos enfrentaremos a Lionel En esa final Después de haber completado El evento del legendario Después de haber vencido Al presidente Rose Que se ha entregado parece Y nada Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pues dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós